Richard Cruz, presidente de la Liga Cruzbol de Salón de Cundinamarca. Bienvenido a la información de Panorama Sport y felicitaciones por el lanzamiento de esta segunda Copa de Elite de Mascolina. Bueno Wilson, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros amigos de Panorama Sport. Sí, gracias a Dios terminamos hoy el preámbulo de un gran evento, la segunda Copa de Elite. Grandes invitados, la asistencia masiva de todos los municipios y bueno, esperar ahora que es solo que ruede el balón y tener y vivir lo mejor en esta gran Copa de Elite. 56 equipos. 56 equipos provenientes de 52 municipios, 11 regiones involucradas y bueno, la participación de un 70-80% del departamento que realmente nos hace sentirnos cada vez más orgullosos de este microfútbol. Con la asistencia de alcaldes, delegados, una muy buena integración a nivel deportivo. Sí, gracias a Dios, la doctora Liliana, gerente, a quien agradecemos demasiado, demasiado su apoyo. El doctor John Gutiérrez, nuestro amigo subgerente de Indeportes Cundinamarca, los metodólogos, la prensa especializada, los alcaldes, varios alcaldes, los entes deportivos municipales, sin lugar a duda una gran fiesta. Bueno, y también la vinculación de un gran patrocinio como es CUN. Bueno, no podíamos ser ajenos a la nueva realidad del país y es la necesidad de la educación. Entonces, pudimos hacer un gran convenio. Esto va a ayudar muchísimo al deportista de Cundinamarca, a sus formadores, a los árbitros, a todo el mundo. Estamos viviendo un momento excepcional en este deporte en nuestro departamento. ¿Cuál va a ser el sistema de juego? Bueno, vamos a estar en 11 regiones del departamento. Todos los municipios van a tener la oportunidad de ser CED en la fase regional. Después vamos a clasificar 32 equipos y ahí para adelante eliminaciones directas hasta encontrar al segundo campeón de la segunda Copa de Líder en Deportes de Fútbol de Salón de Cundinamarca. ¿Cuándo va a estar empezando? 2 de julio va a robar el balón, si yo lo permite. ¿La premiación? Vamos a estar con cerca de 80 millones de pesos en premiación. Hoy podemos decir que vamos a tener más de 20 millones de pesos en premiación en becas. Trofeos de la mejor condición. Bueno, estamos hablando de un tema muy, muy importante en lo que tiene que ver con la premiación. Bueno, y la primera Copa Femenina va avanzando espectacularmente. Sí, de la misma forma. Felicitar y agradecer a todos los municipios que han participado en esta Copa. Y segundo, tenemos ya nuestras eliminaciones directas a la vuelta de la esquina. Empezamos el próximo lunes en el municipio de Ubaté, en el municipio de Sibaté y en el municipio de Madrid, Cundinamarca. Van a tener allí 24 equipos, 12 eliminaciones directas. Y sin duda, la fiesta continúa ahora con mucha más fuerza. Bueno, hace 15 años terminó un torneo importante aquí en Bogotá, como era Copa Bogotá, y Cundinamarca se quedó con el campeonato en una categoría. Bueno, tenemos un gran grupo, un grupo serio, un grupo estructurado, un grupo de muchachos que a pesar de su corta, trabajan demasiado bien en la categoría 2004-2005. Y bueno, con este equipo vamos a dar la pelea. Es un equipo que trabaja muy comediamente, es un equipo muy responsable. Vamos a seguir compitiendo con los muchachos, porque sin lugar a duda son las nuevas promesas y el futuro del fútbol de Sibaté, Cundinamarca. Bueno, presidente, Richard Cruz, presidente de la Liga de Públicos de Salón de Cundinamarca, gracias por pasar el micrófono de Panorama Sport. Un fuerte abrazo y un saludo para todos, gracias. Panorama Sport, sencillamente hacemos la diferencia. Tusa, somos parte de tu equipo.